Bandoleros, we loot it, segunda edición, el presidente del género. Buenas noches señoras, dulce de tequila, vamos arriba con bestia en fila, que se bien viva, el sabor de su saliva es pastilla prohibida, como no amarra fuego de lo de ella tengo en vida. Esta no es nada un juego, es tremenda atrevía, y parece de un coquero severo por la avería, yo le incité al dueño, es tremenda mentira, una presta que es de ella, que es correr la mía, yo que tuve ese sueño es pillarla un día, va a ser fresquería y hoy está lucía. Anda sola, sola, tan biche, biche que botó la bola, buscando el amor que me explotó la chola, y aquí para allá con músico era hola, buena noche señora. Anda sola, sola, tan biche, biche que botó la bola, buscando el amor que me explotó la chola, y aquí para allá con músico era hola, buena noche señora. Si tiene agua que se quema, le explotó la rola, falta esa cintura como chamba en la pistola, los nenes descontrolas, meneando la cola. Esta no es nada un juego, es tremenda atrevía, y parece de un coquero severo por la avería, yo le incité al dueño, es tremenda mentira, una presta que es de ella, que es correr la mía, yo que tuve ese sueño es pillarla un día, va a ser fresquería y hoy está lucía. Anda sola, sola, tan biche, biche que botó la bola, buscando el amor que me explotó la chola, y aquí para allá con músico era hola, buena noche señora. Anda sola, sola, tan biche, biche que botó la bola, buscando el amor que me explotó la chola, y aquí para allá con músico era hola, buena noche señora. Uh, sola, 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 tan biche, biche que botó la bola, esto es Bandoleros, freeloaded, segunda edición, el presidente del género, ok? Este es Memo, papi, yo Memo, que tu sabes, no trate de engañarnos, pa, we run this shit, tu lo sabes.